Hola, soy Emilio, el ninja del autocuidado. Hoy les voy a enseñar 5 tips para cuidarse del coronavirus. 1. Siempre que salgas, usa tapocas o marcarillas. 2. Siempre desinfectate. 3. Siempre lavas en las manos. 4. Evita lugares cerrados. 5. No tener distancia de 2 metros. ¿Me creyeron? Hola, soy Emilio. Les voy a enseñar 5 tips para evitar el coronavirus. 1. Watch your hands. 2. Use your mask. 3. Keep your distance. 4. Clean up your home. 5. Avoid closed places. 1. Omie. ¡Suscríbete!